En tus manos, Señor, y en lo que es mi Espíritu, con el Dios real nos librarás. En lo que es mi Espíritu, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, y en lo que es mi Espíritu, salva a los ojos y brillantes, gozo de los ormientes, donde brillemos con Cristo, elegida a vos en paz. Núr de imití ser un túndo mío, según un perdón de mi Pace. Mi papi de un ojo de mi Pace, saludaré tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!